De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste ¿Cómo estuvo nuestro orgullo? ¿Qué orgullo? Ya no soy orgullosa Recordemos, recordemos que un santo muy querido dice para prevenirnos del orgullo, para que trabajemos con nuestro orgullo Que cuando el Señor nos venga a buscar Y ya estemos ahí ya listos En esa cama que nos ponen, ¿no es cierto? Para tener ese encuentro con el Señor Quince minutos, dice Él Él lo dice, quince minutos todavía Se demora en irse el orgullo Cuando tú ya estás sin vida ¿Qué quiere decirnos eso? Quiere decirnos que el orgullo está arraigado en nosotros Y nosotros lo tapamos De repente, hoy soy tan humilde Yo no quiero Es un orgullo dentro para que te digan las cosas después ¿Ya? Entonces, dígamosle al Señor Que lo vimos ayer ¿Ya? Que el Señor nos ayuda a ser humildes Para que podamos sacar estas suburbias y orgullos que tenemos Mirando menos a los demás Cuidado Y veamos qué nos dice hoy día Nuestro querido librito de los cinco minutos del Espíritu Santo Podríamos decir que el Espíritu Santo Salta de gozo infinito Cada vez que nosotros damos un pequeño paso Cada vez que decidimos pedir perdón por nuestros pecados Cada vez que entramos a una iglesia Un minutito para decirle algo al Señor Dejemos que el Espíritu Santo nos impulse a dar estos pequeños pasos Y no nos resistamos pensando que son pequeños e inútiles ¿Cuántas cosas, hermano, hermano querido, dejamos de hacer? ¿Cuántas cosas? Que porque nosotros lo consideramos pequeños Lo consideramos poca cosa Para el Señor nada es pequeño ¡Nada! Cuando la viuda ¿Qué dio la viuda? Pequeño Una mísera Y qué le dijo Jesús a los apóstoles Ella dio más que el otro Que hoy fanforró No había dado tanto Porque dio todo lo que tenía Entonces No, yo no voy a llamar a esta persona ¿Para qué? No, si no vale la pena Va a recibir cien llamados ¿Para qué? Claro, va a recibir cien llamados De las personas Que le van a decir otras cosas Pero el Señor quiere que tú la llames Y ese pequeño gesto Está esperando el Señor Porque tú le vas a dar el mensaje Que Él quiere entregarle a ella ¿Ya? Así que nada es pequeño ¡Ay! No, si esa persona necesita Pero ¿para qué le voy a dar? Que si apenas tengo No sé Por diez pesos Mil pesos Tampoco necesita tanto Y si varias personas Piensan eso Y varios Pocos Hacen un mucho Se dice Y si nadie parte Con un pequeño pasito Cuando aprendemos a andar ¿Partimos corriendo? No, no es cierto Pequeñitos pasitos Y nos caemos Y nos levantamos Y nos caemos ¿Hasta qué partir? Bueno, en la vida También es eso Con pequeñas cositas Nosotros vamos adelantando Con pequeños gestos De amor De servicio Vamos haciendo la vida Así que Que no te venga Satanás Decirte no No hagas nada Si es muy poca cosa Es una lecera No Para el Señor Nada es poca cosa Y nada es lecera Es lo más grande Que tú puedes dar Así que A entregar A entregar El amor del Señor Y veamos Qué nos dice Hoy día Nuestro querido Esclesiástico Nos dice En 11 7 8 Aquí vamos a ver Cómo nos tiran las orejitas El Espíritu Santo Que nos ilumine Porque para leer La palabra Tenemos que Pedirle Que nos ilumine Y mira lo que nos dice En Eclesiástico 11 7 8 No censures Antes de informarte Reflexiona primero Y juzga después No respondas Antes de escuchar Ni interrumpas El discurso De otro Palabra No censures Antes de informarte No juzgues Antes de informarte Nos quedamos con el chisme Nos quedamos con el pelambre Nos quedamos con lo que me vinieron a decir De tal persona Y yo inmediatamente Lo juzgo Ya Sin saber si lo que me están diciendo es verdad Es realmente lo que pasó Yo antes Hermano Hermano Querido Tú Para Infórmate Conversa con la persona Pregunta Y después decide Cuando tengas ambas partes Nunca juzgue con una sola parte Nunca ¿Por qué? Porque el 100% Nos vamos a equivocar Y más encima Perjudicando a la persona ¿Ya? Y Reflexiona Piensa antes de actuar Por favor A mí y a ti nos pasa que nos caemos tanto Así que cuidamos Señor Ayúdame A reflexionar Primero Antes de juzgar Era una tortuga Que quería predicar Y cada mañana Se ponía A pensar ¿Qué es lo que yo puedo hacer Para ser más veloz? Y miraba Su enorme caparazón Esto no me sirve Para yo ser más veloz Y mirando al cielo A Jesús se dirigió Mira todo el peso Que yo cargo Sobre mí Y del cielo Una voz le contestó Dame Dame tu caparazón Dame Dame tu caparazón Dame Dame tu caparazón Y lloré de ti Y lloré de ti Y lloré de ti Un atleta Del amor Le entrego Sus miedos Su tristeza Su dolor Todos sus fracasos Y sus faltas De perdón Llévate Llévate Jesús Todo lo que me pesa Porque siendo libre Al fin seré feliz Y aquella tortuga De un gran peso Se libró Corría tan fuerte Como nunca imaginó Y de aquel milagro Predicaba sin cesar Jesús Jesús me libró De un gran caparazón Dame Dame tu caparazón Dame Dame tu caparazón Dame Dame tu caparazón Y yo haré de ti Un atleta del amor Dame 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 tu caparazón Dame Dame tu caparazón Dame Dame tu caparazón Y yo haré de ti Un atleta del amor Dame tu caparazón 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 Gracias.